¡Muchas gracias! Una lucha por ese campeonato de triunfos del Estado del Éxito. Yo sé que ahorita andan rebeldes y dicen que no quieren nada, cabrón. Pero una lucha de campeonato para ustedes les va a servir. ¡Ganen o pierdan, cabrón! ¡Ganen o pierdan, cabrón! Y para nosotros es seguir concentrando triunfos. Porque hay gente que sí nos conoce. Y hay más gente que no. Pero para los que no, somos la mejor lucha que ha dado la IWRG. Oficial Tiago. Oficial APA 47. Y si no tenemos Oficial 911. Y si no tienen miedo, ponen miedo. Acepten esa lucha de campeonato. ¡Ya habrá tiempo! ¡Ya habrá tiempo! ¡Ya habrá tiempo! ¡Para que se tomen pocos! ¡Ahorita! ¡Lo que realmente les muestra! ¡Lucha de campeonato! ¡Lucha de campeonato! ¡Lucha de campeonato! ¡Muchos, tiño! ¡Lucha de campeonato! ¡Le usamos 30 defensas! ¿Ustedes más se llevan? ¿2, 3, 4? ¡Lucha de campeonato! ¡Lucha de campeonato! ¡Oficiales, oficiales! ¡Oficiales, oficiales, oficiales! porque aquí si van a sufrir esto es el principio esto es el principio el apoyo es respetable ya no quieren vamos a hacer lo más interesante más que la contracabellera mira el terror vamos 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 que la contracabellera la contracabella y la contracabella ¡Puva! 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 ¡Puva!